El candidato popular a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado este sábado a los que están en el pasado, refiriéndose así al mitin organizado por el PSOE en Dos Hermanas, en el que Felipe González y el que fuera su vicepresidente Alfonso Guerra, han acompañado al candidato socialista. Hay quien mira al siglo XX y allí se ha quedado, hay quien está en el pasado, hay quien olvida que estamos en el siglo XXI. El presidente del PP ha asegurado que los populares miran al futuro sin buscar división ni peleas, con el objetivo de vencer la crisis económica. Hay quien ofrece e incluso pide pelea. Nosotros pensamos que España necesita unidad, que no necesita ni división ni peleas. Por su parte, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba se ha referido al comentario del presidente popular acerca del eslogan. Pelea por lo que quieres, pelea. También a esto le han dado la vuelta. No, pelea, pelea por tus valores, por tus principios. Por eso es por lo que tenemos que pelear, porque de eso también va. El expresidente del gobierno, Felipe González, no ha dudado en dedicar al líder popular algunas palabras. Es una técnica políticamente antigua y muy conocida. Si pasas por un ministerio, no muevas nada, porque entonces no te equivocarás. Y por eso me inquieta ahora, Alfredo, que digáis, atención con el programa oculto del PP. Y si no lo tienen ni siquiera oculto. Al hilo de ello ha asegurado que los populares realizarán recortes en educación y sanidad, si no es desde el gobierno central, desde las comunidades autónomas.